¿Qué es la música? Cuando era niño, un profesor pasó por los salones y él decía que ya estaban abiertas las inscripciones para la banda, pero yo pensaba, no, para entrar a una banda no tiene por lo menos que saber tocar un instrumento. Mira que no, pasé, entré a la banda y ahí fue mi primer acercamiento con la música, con los principios básicos de la música. Desde ahí me enamoré. Yo vivo la música de una manera como muy especial, pues creo que es el mensaje más bonito, el mensaje más directo con el que uno puede expresar lo que uno siente. Yo creo que tengo un corazón compartido entre la música y mi carrera y en Los Libertadores me han apoyado mucho en la música, en lo que hago, me han apoyado mucho en mi parte académica y creo que es un lugar donde he podido realizar estos dos sueños y esta institución es un lugar para eso, para cumplir los sueños. Fue gracias al proyecto de emprendimiento donde empecé como a madurar la idea, pero un poquito más no sobre la música en sí, sino la parte un poco como estructural del proyecto. Ese emprendimiento para mí es sinónimo de innovación, buscarle solución a un problema de una manera diferente a los que ya están. Entonces ahí fue como empecé a darle forma al proyecto que yo tenía y ver cómo podría funcionar y no simplemente quiero hacer música y salir al mundo así como que, ¿qué hago? Quiero hacer música, quiero hacer música. He logrado grabar hasta este momento cuatro sencillos, estamos por el quinto. Me veo haciendo música, viviendo, trabajando de lo que me gusta, viviendo del sueño con el que vine aquí a Bogotá. Yo creo que uno se siente muy orgulloso de estar en un lugar donde la verdad lo apoyen y sienta uno que de verdad en esta vida uno va para algún lado y aquí lo estoy logrando. ¡Gracias!